Este video es parte de la revista 88 grados, embolsada por la editorial boliviana 3600. Hola hola a todos amigos, yo soy Piper y estás de vuelta en tu sección favorita. En esta ocasión te daremos 5 razones para leer Sombras de Hiroshima de Mauricio Murillo. Número 1. Las sombras. Este punto tiene que ver con el recuerdo, la nostalgia y el trauma. Es decir, experiencias del pasado, de un protagonista que recuerda los tiempos con su abuelo en una vieja casona. Viendo fotografías sobre mutaciones y sombras que quedaron impregnadas en las paredes y los pisos después de la explosión de la bomba de Hiroshima. Sombras, recuerdos evanescentes que de alguna forma permanecen. Número 2. El misterio. Esto tiene que ver con algo que nos llama la atención del pasado del protagonista. Cuando nos enteramos, por un hombre desconocido, para él, del asesinato de una amiga en común. Pero el protagonista no parece recordar nada, no al menos al principio. En este viaje al pasado, habrá muchos misterios que resolver, al mismo tiempo que se querrá saber la identidad del misterioso desconocido. Querremos saber sobre el secreto del pasado del protagonista. Número 3. El protagonista. Y es que este libro cuenta la historia de este creador de una serie de televisión de mediano éxito. Que debido a este encuentro fortuito con un desconocido, comienza a recordar su vida pasada. Pero al mismo tiempo que viajamos al pasado, en los recuerdos, notamos que el protagonista vive una vida cansina y hastiada de su propia existencia. Llenando al personaje de una multitud de capas que deberemos descubrir, y una complejidad, muchas veces interesante, y otras aborrecible. Solo comparable con las imágenes de mutaciones de animales en el libro que revisaba el personaje de niño. Número 4. El cine y la televisión. Es que para Mauricio Murillo, el cine y la televisión han sido grandes influencias en su escritura. Y eso es visible en su personaje, el creador de esta serie de televisión. Que nos contará los pormenores de su escritura, y su experiencia con estos medios. Número 5. La historia dentro de la historia. Y esto claro tiene que ver con la serie misma que ha escrito el protagonista. Que tiene su propia historia de la cual nos enteraremos paralelamente a la historia principal. Y que a su vez tiene su propio contenido de drama y misterio. Esta serie se llama Ballenas. Y si tienes la segunda edición de este libro, podrás disfrutar de un bonus track. Que es un relato corto llamado El Pantano. Que funciona como un episodio de esta serie, dentro de la historia de Sombras de Hiroshima. Y esas han sido tan solo 5 razones de las muchas que hay para leer Sombras de Hiroshima, de Mauricio Murillo. Si quieres más contenido literario, recuerda que puedes visitar nuestro canal como Castalia Literatia. Y no te pierdas más del increíble contenido que tiene la revista 88 grados. Yo soy Piper, y nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video!